Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Estamos muy contentos y agradecidos porque ustedes me probaron el espacio, aquí estamos y pues presentando cosas nuevas y viniendo con diferente material, señores. Y con muchas sorpresas, ¿no? Con muchas sorpresas que traes, porque traes un disco, aparte de todo exitoso con Encantadora, aparte de todo, pues la barbería, muchas cosas que contar. Bueno, pues sí, empezamos con las cosas que estábamos comentando. Vamos a presentar un nuevo disco que se llama El Circo, señores, se los recomiendo, que está disponible en todas las plataformas digitales y próximamente venimos con el corte del circo con un video oficial, que ya lo estamos trabajando, que próximamente saldrá por ahí como en los finales de julio. Y pues, ¿qué le puedo decir? Encantadora, mantenemos primer lugar, duramos seis semanas primer lugar nacional aquí en México y tenemos cuatro semanas en primer lugar en Estados Unidos Build World. Y pues ya más que nada, pues empezamos como rollo empresario con la peluquería que nos está yendo de maravilla. Muchísimas gracias a toda la gente por ese apoyo, por la peluquería que está trabajándose en Estados Unidos en California y pues es bueno tener un poquito de todo, oiga. Ahora, platícanos un poquito de Encantadora, una canción que pues no está dentro, digamos, de tu estilo, ¿no? Que fue completamente diferente y que fue el boom para ti también. ¿Has pensado en algún momento dado volver a sacar un tema así para que siga como esa línea? Este, estamos planteando ahí un rollito ahí con ese movimiento, pero ahorita pues vamos a trabajar lo que es el circo, pero más adelante sí vamos a tener esa preparación para poder seguir sacando cosas así de esa manera, porque hay mucha gente que le gusta, entonces no nos vamos a clavar nomás en los corridos también. Soy corrido de corazón, pero vamos a meterle un poquito de todo para toda la gente. ¿Romántico también? Romántico, no tan romántico que digamos, pero unas canciones rancheras bonitas, que también estamos preparando un disco de eso. ¿A qué crees que se te ve este éxito que estás teniendo? Eres un chavo con muy buena vibra y eso se ve desde el principio. ¿Todo esto crees que pase por esta buena vibra que sale de ti? ¿Quién sabe compañero? No te puedo decir la clave porque ni yo la sé. Si la supieras, si la dijera todo el mundo, ahí sabe que hagan esto, pero la neta no sé. Yo pienso, estamos trabajando fuerte para afuera estar donde estamos, la gente hay que mantenernos el respeto con todos parejos, que nadie somos más que nadie. Y pues lo bueno que aquí andamos sacando tipo de música que la gente le va a seguir agradando. El circo, platícanos un poquito del video que estás preparando, ¿será algo con referente a la temática? ¿Te veremos por ahí en algún circo, en alguna pista, algo relacionado? El video que estamos trayendo va a ser una dinámica muy chila. Como ya tenemos toda la forma lista para poder sacarlo, yo pienso que le va a agradar a mucha gente, va a ser algo un poquito diferente, vamos a usar muchas cosas muy diferentes de la manera. Siempre he grabado discos, digo los videos un poquito rústico, sudado, así como estoy chambeando, pero esto sí lo vamos a hacer de ya algo oficial, de calidad. Siempre hago cosas más en el rancho y así como sales rústico es lo real, pero a este le vamos a meter muchísimas ganas para poder sacarlo de lo mejor. Y pues a ver cómo le sale, más adelante a ver si preparamos un circo ahí para los eventos. Sería muy chingón, la verdad. Oye, y hablando un poquito a través de los negocios, ¿qué otra cosa te gustaría poner? Ya tienes barbería, dices que las playeras se venden muy bien, que también es un negocio, ¿no? ¿Qué otra cosa te gustaría poner? A lo mejor más adelante vamos a abrir una línea de ropa, pero ahorita estamos trabajando el movimiento este y no me gusta mucho, eso es lo malo, estar brincando detalles con otras cosas que aún todavía no has probado. Entonces ahorita estamos manteniendo la barbería, si funciona bastante bien, voy a abrir otra, procesar eso y que se mantengan esas dos y ya pues abro otra cosa más adelante para el año que entra. Si os quiere, hacemos otro proyectito por ahí. ¿Alguna barbería aquí en México? Porque tienes un montón de fans aquí en México y seguramente si la abres, mira, así todo. Si os quiere, vamos a abrir algo por ahí. Entonces, pero no sabemos la ubicación todavía, pero ya lo tengo ya pensado, si os quiere, para como los finales de este año, ahí para que estén pendientes. Bien, Alexander, pues la neta, mucho, mucho gusto en platicar contigo. ¿Algo más que quieres agregar para Subsgrouper? Para toda la gente, para que nos sigan en las redes sociales, El Fantasma Oficial, Instagram y Facebook, ahí pueden estar checando todo lo que estamos haciendo, señores, y espero próximamente los eventos y el disco se los recomiendo, señores. El Circo, disponible en toda la plataforma digital de Somasa Fantasma, ahí estamos pendientes, señores, ánimo. Ahí está, ahí soy Mike Escobedo repartiendo para ustedes y bueno, pues aquí estamos con Subsgrouper y recuerden, también estamos en todos lados. Subsgrouper Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Subsgrouper desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Subsgrouper, seguro no ha sucedido.